Venga, vale, 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 hay que seguir con internet, vete más para atrás porque te vamos a comer. ¿Sabéis cómo es el camino? ¿Quieres que te encuentro coletero? La auténtica Alicia. ¿Te toman bien las coletas a su tren? Sí. ¿Cuándo queráis? Está grabando, ¿no? Una, dos. ¿Pensamos que la derecha? ¿Pensamos que la derecha? Sí. ¿Pensamos que la derecha? Cuando queráis. Vale, ¿cuándo queráis? Una, dos, tres. ¡Nada, nada, 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 Gracias por ver el video